Ando por las calles de Providencia y miré hacia el cielo Y como Providencia está como al medio Sí, como central Miré Y efectivamente me di cuenta de dos cosas, Michelle Que tal como tú aventuraste hacia el poniente en la tarde Se iban a abrir claritos Y íbamos a tener la posibilidad en algunos lugares del sector poniente De ver algo de cielo azul Sí Y hacia la cordillera parecía Pero negro Pero como que hubiera venido una... Un temporal Claro Sí, pero tanto así que yo fui a buscar a mi hija al preuniversitario Entonces, de repente me dice Uy, ¿qué pasó? ¿Hay un incendio? No, lo que pasa es que era tan gruesa la capa de nube que había en el sector oriente Que para el poniente estaba completamente despejado Y entraban los rayos del sol, pero de manera recta Ah, claro Entonces hacía ver como que había una capa de humo Claro Pero era nubosidad ¿Era nubosidad? Sí Precisamente Oye, la cordillera estaba con nubes negras, arremolinadas, grandes Tapada, 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 tapada Pero esta condición ya comienza a cambiar el día de hoy Así que desde hoy y en adelante ya podemos pensar porque se acuerdan que a principios de semana Mira, vamos a ver atrás con imagen y todo Dijimos que el día lunes y el día martes iban a ser los días más fríos de la semana Bueno y así fue De hecho hoy día, incluso hoy día comenzamos con una temperatura, yo diría la temperatura más bajita de la semana Porque tenemos menos nubosidad Y tenemos 6 grados nomás Tenemos 6 grados y la mínima fue de 5.5 Y para comenzar, antes que todo, el tiempo es presentado por Cruz Verde Así que vamos a ver aquí toda la información ¿No es cierto? Y como les decía, ahí ven y se nota en la imagen La cobertura nubosa, no la nubosidad O sea, me refiero a las capas de nubes Son bastante más débiles Por lo tanto, esta como manto de nube que cubrió la capital No fue tan consistente Por lo tanto, durante la noche cuando la tierra pierde energía Se perdió mucha más energía Por lo tanto, la temperatura logró descender a valores más bajos que los días anteriores De 5.7 graditos, como dice usted en Quinta Normal Así es Yo me imagino que tipo tiltil, filicura Puede ser 4,6 Puede ser un poquito más bajo O décimas más bajos Y eso se siente, se nota sobre todo ¿Saben dónde se notó más hoy día la temperatura más baja? ¿Dónde? Hacia la zona poniente de la capital Y hacia la zona sur, donde ayer había incluso garúa En algunos sectores hoy día no hay esa garúa Está con menos nubosidad Pero sí hace mucho más frío que ayer Está más helado Está más helado Pero la diferencia está En que la máxima del día de hoy Va a alcanzar unos agradables y Agradables diría yo Y tibios, podríamos decir 22 grados en la tarde ¡Rico! Súper rico Esa es la temperatura en que si alguien tiene aire acondicionado en el auto, por ejemplo Es la que pone Exactamente, como dice la PRI, la temperatura de confort De Swan De Swan Eso La temperatura de Swan Pero es una temperatura muy grata, muy agradable No se va a sentir una tarde tan abochornada Como la de ayer Porque ayer estaba como abochornada Estaba como un aire más pesado Sentíamos mayor humedad Hoy día la humedad va a ir descendiendo durante la jornada Así que va a ir como abriéndose a estos rayitos de sol para los próximos días Pero sabés que también hay que decirlo Yo ayer, por ejemplo, salí en la mañana con parquita Esa parquita corta que uno tiene Que es típica de invierno Hay batalla con una polera abajo Y dije, después me da calor en la tarde ¿No? Como que estaba agradable para tener puesto una cosa encima O sea, como una segunda capa Sí, está agradable, es verdad No te da calor Ni te da frío Ni te da mucho frío Sí, tienes razón Fíjate que anoche, Susi Ya Anoche Me desperté a las 2.45 O sea, esta noche Me desperté exactamente La madrugada Porque vi la hora a las 2.45 de la mañana Ya Ah Y resulta que abrí la mano Y con frío 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 Esa cuestión que tú sacáis la mano Te da frío Ah, sí Entonces, ¿qué es lo que hice? Te tapaste Me paré al lado de la estufa Me paré al lado de la estufa Me paré al lado de la estufa Y era tanto, tanto el frío Que finalmente decidí prenderla Ay, no Mira, ya me parecía raro Sí, ya me parecía raro Porque no la quería No la quería prender Porque está mi cara a la luz Obvio Entonces, no la quería prender Pero al final la tuve que prender No, o dormir con parca Y adivina ¿Quién llegó? La primera que llegó a abararse A aportarse al lado de la estufa Dayaki La pone Como un gato Pobre, porque es como pelá Sí Claro, tan flaquita No, pero bueno Vamos a tener esa temperatura En la noche Porque en el fondo Cuando uno trata de disfrutar Estas tardes de primavera Ajá Aprovechan las terracitas Y a veces Baja mucho la temperatura Y es lo que hemos visto Quiero dejar plan Oye, volvamos a la temperatura De hoy, Michelle Volvamos a la temperatura De hoy Sí Tenemos 6 grados En estos momentos Máxima 22 Y miren por favor Chris Windyman Aquí tenemos una condición Dividida Tenemos un anticiclón Que está muy abajo Que nos está aportando Un aire frío Y que está entregando Temperaturas bastante bajas En el sur de nuestro país Menos que ayer Menos que ayer Se nota por el mapa de frío Se nota, claro Pero esta masa de aire frío De origen polar Igual se va a encargar De aportar temperaturas bajas Los próximos días Sobre todo en la mañana Más que en la tarde Así que las heladas Van a seguir presentes En las últimas regiones Y esta situación de acá Que yo podía pensar ayer Que era un sistema frontal Es el desarrollo De un núcleo frío Que vamos a ir viendo Para los próximos días Y la próxima semana ¿Ya? Núcleo frío En el sur Que nos va a aportar Lluvias en la zona central Así es Sobre todo en la zona Centro norte del país Centro norte Centro norte La próxima semana ¿El núcleo frío en altura Necesariamente viene Con temperaturas bajas? ¿O puede ser una lluvia Un poquito más cálida? Puede ser Mira, siempre baja un poco La temperatura que hay En el momento Por ejemplo Si estamos en verano Puede venir en cualquier época Del año Siempre viene con una temperatura Un poco menor Pero no significa Que llueve con frío Con frío Claro Finalmente puede tener Una isoterma alta Igual Puede venir Por ejemplo Podemos tener una lluvia De un núcleo frío Y tener 30 grados En superficie Ya pero Michelle No nos hables de núcleo frío Todavía No, no, no Nos prometiste que esta semana Y vamos a tener un jueves Y un viernes Rico Rico De hecho mañana La máxima se estima En 26 grados De máxima Así que mañana Jueves Tenemos una jornada Maravillosa Qué rico Rica Primaveral Sí Es una temperatura Que alcanza este valor Que recordemos Estamos en primavera Todavía no se mantiene Mucho rato No son varias horas Con 26 grados Debe ser Una hora Menos de una hora Pero alcanzamos este valor Y ahí comienza a bajar De manera un poco más paulativa Ya Que eso es lo que yo Te estaba preguntando Porque una cosa Es que tengamos Temperaturas agradables 26 grados Rico Como a la hora de almuerzo ¿Cierto? A la tardecita Pero de repente Baja rápidamente La temperatura En la noche 9 10 de la noche Sí Entonces cuando uno sale No sé Happy hour Uno se junta con No sé Con gente en la nochecita En la tarde noche Hay que salir abrigado Hay que salir con una chaquetita O algo Uno no puede todavía Darse el lujo acá De estar en polera O salir No sé De manga corta Con chor No sé Porque todavía En la noche Baja la temperatura Eso sí o sí Se mantiene Y se va a mantener Incluyendo Incluso el fin de semana Independiente De que el viernes Las temperaturas máximas Alcancen 27 grados El viernes También 26 Rico Rica Igual en la noche Se pone un poco más fresco Y el domingo Y el domingo Y el domingo de ahí Abajo un poquito más A unos 22 Volvemos el día O sea el día El día del asado La celebración De la junta Tiene que ser el sábado El sábado Idealmente el día sábado Porque el día sábado Va a ser el día Con la temperatura más cálida De estos próximos días O el fin de semana El sábado es el día del calor Pero va a ser abochonado O va a ser con solcito Porque son dos cosas distintas Son dos cosas distintas Mira Igual se mantiene algo de nubosidad No se ve un cielo Absolutamente despejado Ya Pero tampoco Yo diría que va a dominar Más el sol Que las nubes Perfecto Qué rico Qué rico Para andar en polera Para andar en polera Completamente Sí Aprovechar a hacer deporte Ya esta época Es la época que nos invita A conectarnos más Con la naturaleza Obviamente Aprovechar de salir A andar en bicicleta Los que les gusta Andar en bicicleta O salir a Sí Nos tenemos que dar años ¿Qué pasó con tu bicicleta? ¿Ah? ¿Qué pasó con tu bicicleta? Ahí está Muy bien Muy bien guardada ¿Cómo que muy bien guardada? Ahí está Qué rico Yo creo que Esta es la época De empezar a pasarlo bien Sí ¿Cierto? Cuando pensamos en el fin de semana De repente No sé si alguno se quiere arrancar Para la playita ¿Cómo va a estar el litoral? Oye El litoral también va a estar bueno Muy Condiciones muy estables de tiempo Así que muy gratas Temperaturas entre los 18 Por lo menos en la región de Coquimbo 18 a 20 grados Y en la costa central También temperaturas cercanas A los 20 grados Excelente pues O sea Nos van a subir un poquito Las temperaturas No demasiado Porque después vamos a estar todas así Quejándonos del calor Porque cuando el litoral diga Mañana vamos a tener 30 grados Pero otra vez Ya aprovechamos